Música Lo primero que hacemos es juntar las cuatro piezas Del tablero formando un pole y con ello formaremos el tablero Y así queda el tablero una vez juntada las cuatro piezas El siguiente paso es definir si vamos a jugar al modo avanzado o al modo normal Algunas losetas vienen con un asterisco Pues si jugamos al modo avanzado tendremos que añadirlas Si jugamos al modo normal estas losetas no se tienen en cuenta En la parte superior izquierda vamos a colocar tres losetas de máquina pequeña En las zonas correspondientes y el resto lo vamos a colocar en una pila cara abajo Debajo de estas vamos a colocar tres losetas cara arriba de máquina mediana Y al lado vamos a colocar una pila de máquinas medianas cara abajo Y justo debajo de ella vamos a colocar tres losetas de máquinas grandes cara arriba Y una pila de losetas de máquina grande cara abajo Colocamos los dos soportes marrones de agua en el tablero Y encima vamos a colocar en la parte inferior las ocho barras de agua Colocaremos al lado del tablero una reserva formada por los recursos Que son oro, agua, hierro, silbatos y carbón En la parte inferior de la torre colocamos las cuatro losetas de recompensa de rescate En la parte derecha del tablero tendremos unos espacios para colocar la pila de andamos Y colocamos cada pila según su forma en lugar correspondiente Colocamos en cada piso de la torre una loseta de recompensa de forma aleatoria En la parte superior derecha del tablero colocaremos tres losetas de mejora cara arriba Y el resto lo colocamos en una pila de mejoras cara abajo Barajamos las cartas y formamos un mazo robar que lo colocamos en lugar correspondiente cara abajo Y esta es la zona de descarte Colocamos la ficha de duplicador al lado del tablero Y por último colocaremos al lado del tablero una reserva de fichas de punto de victoria Las hay de 1, 5, 10 y 50 Determinamos el jugador inicial al azar Cada jugador va a coger su tablero personal y escogerá un color, en este caso el color amarillo Vamos a colocar en nuestras tres naves, el globo, el dirigible y el acorazado Y vamos a empezar con un recurso de cada tipo Un agua, uno de hierro, uno de oro y uno de carbón El jugador inicial va a empezar con esas características Si hubiera un segundo jugador va a empezar con otro de agua Si hubiera un tercer jugador va a empezar con un silbato de extra Y si hubiera un cuarto jugador va a empezar con un agua y un silbato extra Cada jugador va a colocar uno de sus peones en cada nivel de barracón Y va a colocar dos de sus peones en lo que sería el remolino El último jugador por orden de turno va a coger tantas losetas de habilidad Como el número de jugadores más uno Pues somos tres jugadores, escogerá cuatro losetas Una vez seleccionadas esas cuatro losetas, las mirará Sin enseñarse al resto de los jugadores Escogerá una y pasará al restante al siguiente jugador que va de último por orden de turno Ese jugador las mirará, se quedará con una y pasará las restantes al siguiente jugador Que va posterior en orden de turno Hasta que lleguemos al jugador inicial que va a ser el último a escoger losetas Que va a tener dos losetas, de las cuales se quedará con una y la otra la descartará Las losetas seleccionadas las vamos a colocar a la derecha de nuestro tablero Este es el espacio para nuestra habilidad Aquí tendremos los seis espacios para colocar las losetas de mejora Y aquí tendremos los tres espacios para colocar nuestras naves Y ahora al revés, empezando por el jugador inicial y siguiendo ese titulario Cada jugador va a escoger una de las pilas que hay De las tres pilas escogerá una y cogerá dos andamios de esa pila Por ejemplo, el jugador inicial va a escoger estos dos andamios Los mirará y uno de los andamios va a quedar en su reserva Y el otro andamio lo vamos a colocar de tal manera que uno de los lados de esta figura Tiene que tocar la parte inferior de lo que sería la cuadrícula La zona de la barra de agua, por ejemplo Sería válido así, sería válido así Con tal de que uno de los lados esté en contacto Una vez que haga esto este jugador, el siguiente jugador cogerá otras dos La colocará una para su reserva y otra aquí Y así sucesivamente hasta que todos los jugadores coloquen una en su reserva Y otra en la zona de la cuadrícula Y así quedan colocados los tres andamios Pegados a la barra de agua Y con esto ya podemos empezar a jugar al Weasley Mountain ¿Cómo se juega este Weasley Mountain? Se juega una serie de rondas en la que empezando por el jugador inicial y el siguiente sentido horario Cada jugador cuando le corresponda realizará una acción principal Y después puede realizar una acción de bonus Una o dos, dependiendo si activa una carta Y o activa una recompensa Las dos acciones principales, como dijimos, se hace una o la otra Son la de crear o la de recolectar Para hacer la acción de recolectar Escogeremos una de las naves que tengamos en nuestro puerto Y la colocaremos en la cuadrícula Bien en un espacio vacío O bien encima de una máquina que la cubra totalmente Recibiendo los beneficios O bien colocar esa nave en uno de los puertos del tablero Realizando la acción correspondiente Y si decidimos hacer la acción de crear Devolvemos todas las naves a las puertas de nuestro tablero personal Y realizaremos hasta tres acciones de construcción Y una acción de rescate Y jugaremos ronda tras ronda Hasta que se den las condiciones de final de partida Que es cuando no quede ningún trabajador en los barracones Bien porque ya no quede O bien porque los niveles del agua han llegado a esa altura Entonces se completa la ronda Se juega otra ronda final Y después se terminará el ganador con una puntuación final En el juego tenemos cinco tipos de recursos Tendremos el agua, el hierro, el oro, el carbón y el silbato A medida que vamos cogiendo recursos Les iremos añadiendo nuestro tablero de juego Pero al final de nuestro turno Como máximo podremos tener cuatro recursos de cada uno de ellos Si tenemos más tendremos que devolverlos a la reserva general Si tenemos que gastar recursos Los cogeríamos y también deberíamos devolverlos a la reserva general El silbato sirve de comodín de cualquiera de ellos Pero cualquier tipo de pago que se haga Único y exclusivamente con silbatos Solo podemos utilizar silbatos No podemos utilizar ninguno de ellos En cambio, como dijimos El silbato sirve por cualquiera de estos Para realizar la acción de recolectar Tenemos que escoger una de nuestras naves Que tengamos en nuestros puertos de nuestro tablero personal Y colocarlo o bien en la cuadrilla O bien en un puerto de tablero general Si no tuviéramos ninguna nave disponible No podemos realizar la acción de recolectar En este caso tengo tres Pues voy a coger la del dirigible Y bien, tengo dos posibilidades ahora de colocarla en la rejilla Bien, lo puedo colocar en un espacio vacío Que tenga la rejilla Activando y recibiendo los beneficios de los andamios Y las máquinas que estén adyacentes O bien lo puedo colocar en un espacio de máquina Que lo cubra totalmente Es decir, una cosa así Recibiendo el beneficio de los andamios O de los recursos que andan Y máquinas que estén adyacentes a esa nave Lo que no es válido es colocarlo parcialmente Encima de un andamio Ni colocarlo encima de otra nave O colocar una nave Que sobrepase el tamaño de la loseta de máquina Por ejemplo, este acorazado es de tamaño 3 Y la loseta de máquina pequeña es de tamaño 2 Por lo que no sería válido Pues entonces solo tenemos dos cenos Como dijimos, o bien colocarla encima de una máquina Que la cubra completamente Recibiendo el beneficio O bien en un espacio vacío En este caso, he escogido este espacio vacío Vamos a recibir los beneficios Activaría los beneficios de esta máquina Esta máquina Y recibiría dos silbatos Este silbato y este silbato Porque son todos adyacentes a la colocación de ese espacio Y si no queremos colocar la aeronave en la rejilla Podemos colocarla en uno de los puertos Que esté vacío del tablero de juego Algunos tienen coste Otros tienen coste Y cada uno tiene una acción diferente Si lo colocamos en el primer espacio De la izquierda superior Tenemos que pagar bien dos carbones O tres carbones Depende del espacio que escojamos Y eso nos da la posibilidad De coger una loseta De tamaño pequeño De máquina Y llevarlo a nuestra reserva personal Una vez cogida Se reemplaza de forma inmediata Si colocamos nuestra nave En el espacio del medio Nos va a permitir coger Una loseta de máquina media Escogemos uno de los tres Pagando tres de hierro Y una vez escogida Devolvemos O le colocamos Una nueva loseta De tamaño medio Y si escogemos El espacio inferior de la izquierda Nos va a permitir Pagando tres de hierro Y dos de mineral O dos de carbón Escogemos una de estas losetas Grandes de mina Y llevarlas a nuestra reserva Y se reemplaza De forma inmediata Si decidimos colocar nuestra nave En el espacio de puerto Superior del tablero Nos va a permitir coger cartas Una es de forma gratuita Si queremos coger dos Tendremos que pagar Un recurso cualquiera Y si queremos coger tres Tenemos que pagar Dos recursos cualesquiera Si colocamos nuestra nave En el espacio de puerto De mejoras Tendremos que coger una mejora Pagando el coste El coste viene En la parte superior De las losetas de mejora En este caso Si cogería esta Tenemos que pagar Cuatro de agua Una vez escogida Reponemos de forma automática Colocando otra Loseta de mejora Si colocamos nuestra nave En el espacio De los andamios Nos va a permitir Coger un andamio De forma gratuita De cualquier pila Si pagamos un silbato Podemos coger dos De cualquier pila De forma automática Pagándose el silbato Es decir Que yo puedo coger Este y este O puedo coger este y este Porque una vez cogido uno Ya queda de forma automática Activado el de abajo Y la tercera acción Es pagando dos silbatos Puedo coger tres pilas O tres andamios De pilas cualquiera A nuestra elección Y el último espacio De puerto del tablero Que nos queda Es el de rescate Si colocamos nuestra nave En este puerto Lo que nos va a permitir Es hacer una acción De rescate Con ello Cogeríamos un trabajador Que tuviéramos En la zona de remolinos Y lo colocaríamos En una zona de andamio Que estuviera libre Todas las cartas Recursos Andamios Y fichas de máquina Que vayamos añadiendo A nuestra zona de la reserva Se van a colocar Cara al público Es decir Son visibles Lo único que tenemos Que tenemos que tener en cuenta Son dos cosas Que las cartas Siempre se van a tener Ocultas Hasta que las utilicemos Y que las fichas De mejora Van a colocarse En los seis espacios Determinados Y como máximo Que podemos tener Es hasta seis Y la otra acción Principal en el juego Es la de crear Es decir Si no decimos Hacer la acción De recoletar Tenemos que hacer La acción de crear Lo primero que tenemos que hacer Es coger todas las naves Que tengamos en el tablero Y llevarlos a los puertos De nuestro tablero De jugador Y después nos va a permitir Hacer hasta tres tareas Que está aquí marcado Y bien podemos mover O rescatar La primera tarea O con las tareas Mejor dicho Nos va a permitir Colocar Máquinas que tengamos En nuestra reserva O andamios Y la primera es gratuita La segunda cuesta Uno de agua Y la tercera cuesta Uno de agua Y una vez hecho eso Si queremos Podemos O bien mover Por uno de oro O bien rescatar Por dos de oro Pues una de esas tres opciones De tareas Es colocar un andamio El andamio Tenemos que colocarlo En un espacio vacío Y al menos Uno de los segmentos Tiene que estar en contacto Con un segmento Ya colocado No podemos colocarlo Donde haya Una ficha de máquina Ni donde haya Ningún tipo de naves Por ejemplo Puedo colocarlo Aquí Se cumple de largo Que un segmento Toca de ellos Y aparte ganaremos Punto de victoria Por cada segmento Que esté en contacto Con uno que ya estaba Colocado anteriormente En este caso ganamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis puntos de victoria Porque son los seis segmentos Que están en contacto Con unos fichas Que estaban colocadas Anteriormente Otra posibilidad de construcción Sería la construcción De una ficha de máquina Las fichas de máquina Se van a colocar Encima de andamios Esos andamios No puede ver Ningún tipo de hueco Y no puede ver Una ficha de máquina Ya colocada De ellos Si va a tapar Puede tapar recursos Incluso puede promocionar Algún tiempo El trabajador Subiera en ellos Por ejemplo Esta ficha de máquina De tres por tres Puedo colocarla Perfectamente aquí Porque no hay ningún tipo De hueco Como hay Trabajadores Podemos promocionar Promocionarlos Es hacer una línea recta Al mismo nivel Donde están Y ganar la recompensa Correspondiente Esto se hace Desde el jugador Activo Y por orden En el sentido De las agujas Del reloj En este caso Imaginemos que el jugador Amarillo Es el jugador Activo Pues haría esto Y se llevaría Esta recompensa Y el jugador azul Después también Se le haría La misma recompensa Esto da puntos Al final de la partida Y pues también Vamos a proporcionar Este ganando Esta recompensa Esas recompensarías Se cogerían Y se llevarían A la reserva De cada jugador Y una vez hecho eso Colocaríamos La ficha De máquina Y ya hemos colocado La ficha de máquina El último que falta Es rebar la puntuación El jugador que la ha colocado Que viene indicada En la parte superior De la ficha de máquina Y aparte De las tres taeras De las cuales dos Son con coste de agua Si la queremos hacer Tenemos la acción De movimiento O rescate Movimiento Cuesta un oro Y si no hacemos El movimiento Podemos hacer el rescate Gastando dos oros O incluso no podemos Hacer nada Si decidimos no hacerlo Para mover Gastando un oro Nos va a permitir Mover un hombre Que estuviera en la barraca En los barracones A un espacio vacío Que no tenga Ni un trabajador Ni un recurso De un andamio O bien podemos coger Un trabajador Que ya tuviera Un andamio Y moverlo A otro espacio vacío Que no tenga Un trabajador Ni recurso De otro andamio Y para rescatar Lo que nos va a permitir Es coger Un trabajador Que tengamos En el rebolino Y llevarlo A un espacio vacío De un andamio Que no tenga Trabajador Ni recurso Ahora vamos a ver Un ejemplo En el que vamos A colocar otra máquina Imaginemos El jugador rojo Es muy solidario Con los demás Y decide Pagando uno De agua Porque es la tercera Tarea que hace Colocar esta máquina En este espacio Y va a colocarla Aquí Y con esto Va a promocionar Estos tres trabajadores El rojo Iría a este nivel El amarillo Iría al mismo nivel Y el azul Iría a un nivel superior Ganando la correspondiente Recompensa Y aparte El jugador azul Mejor dicho El jugador rojo Que es el que activó Esa loseta Ganaría 12 puntos Pero como veis Ha pasado el nivel Del puente Eso produce Lo que sería Una inundación Como viene marcado En el propio puente Pone peligro Lo que hacemos Es coger La parte inferior Una barra de agua Y colocarla En el siguiente nivel Con ello Cualquier nave Que estuviera Ahí inundada Va a devolverse A lo que sería El puerto del jugador Los trabajadores Que estuvieran En un andamio O que estén inundados Van a devolverse Lo que sería Al remolino Las máquinas Si son Son tapadas Deja de funcionar Y si hubiera una nave Y no es totalmente Cubierta Pues se podría mantener Ahí Pero lo que sería La máquina Dejaría de funcionar Y los trabajadores Que estuvieran En los barracones También irían Al remolino En cambio Los que estuvieran En la torre Se mantenían vivos Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Es colocar La barra siguiente Al siguiente nivel Van teniendo Las posiciones De algunos De los objetos Y parte de los andamios Que han sido Cubiertos La parte cubierta Deja de funcionar Y la parte descubierta Sigue funcionando Perfectamente Y acordaros que Antes Durante O después De la acción principal Podemos hacer Una acción Bonos Una o dos Acciones bonos Dependiendo si tenemos Carta Y loseta de recompensa Pues una vez ejecutada Tanto la carta Y o loseta de recompensa Se descartaría Switzerland Mountain Acaba cuando ya no quede Ningún trabajador En la zona De barracones Eso puede ser Porque la hemos sacado O porque el nivel 8 de agua Ha llegado Y todos los que han estado Ahí se quedan Inundados Sea como sea Al acabarse Todos los trabajadores De ese lugar Se acabaría el juego Se completaría Esa ronda Y jugaríamos Una ronda final Después de terminando El ganador Con una puntuación final En esa puntuación final Los puntos que hemos ya ganado Durante el juego Vamos a sumar los puntos Que tenga cada jugador En su torre Por ello miraremos El nivel de la torre Y por cada trabajador Que tenga ese jugador Pues ganará esos puntos En este caso El jugador amarillo Ganaría un punto por aquí Y cuatro puntos por este Después Cada jugador Restará Cinco puntos Por cada trabajador Que le quede en el remolino Sumaremos los puntos Que nos dé Cada loseta De mejora Y los puntos Que consigamos De nuestro almacén En nuestro almacén Nos dará un punto Por cada loseta De máquina que tengamos Por cada loseta De mejora que tengamos También un punto de victoria Por cada dos cartas Un punto de victoria Por cada dos andamios Un punto de victoria Por cada cuatro recursos Un punto de victoria Se hace un sumatorio Que el jugador Que tenga más puntos Será el ganador En caso de empate Miraremos a aquel jugador Que tenga más recursos En su reserva Para recursos Se consideraría todo esto Cartas Recompensa Máquinas Recursos Y andamios Y si sigue el empate Pues se comparte la victoria Esto ha sido Whistling Mountain Super Hoy Hoy Máquinas ¡Suscríbete!